Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. La parte 3 de Squiddy Toilet 77 ya salió. Y por lo que vi creo que... Ya entiendo por qué esta parte se estaba tardando tanto en salir. En efecto, el señor Boom solo usó una mano para animar este episodio. Fuera de bromas, en este capítulo se papearon tan fácil a los cameraman que ya no sé qué les espera a los pobres que aún no han recibido un upgrade. Son re débiles. Y con el Titan TV acorralado, creo que solo el Titan Speakerman o el G-Deidad podrían remontar esto. Ah sí, no olviden unirse a mi Discord por si quieren compartirme sus memes, jugar Roblox conmigo, que tengo otros dos canales dedicados a esos temas. Sí, tremendo spam. Y creo que no es necesario hacer más larga la intro. Mejor empecemos a analizar el episodio y a tirar teorías insanas que en términos de lore, pues esta parte sí trajo ciertos diálogos interesantes. ¿Dónde está el Titan Speakerman? La parte 3 inicia con un montón de astro toilets haciendo su entrada épica. Son varios, así que no creo que sea necesario mencionar detalladamente cómo son, porque al final se los van a papear. Y además creo que este modelo ya como que ha sido reciclado, ¿no? Bueno, la cosa es que los astros inician el ataque, y realmente es difícil notar las bajas ya que todo es muy caótico. Solo les puedo confirmar que el policía recibió tremendo proyectil. Sí, me dio risa cuando noté esto. Al ser un personaje un poco importante, dudo que muera de una manera tan random, así que no se preocupen, debe estar bien. Una vez el ataque se detiene, Camera Woman utiliza el satélite de dron, eh, ratio láser, no sé cómo decirle eso. La cosa es que usa esto, y un proyectil azul empieza a perseguir al astro toilet fan de Pepito. Cayó al suelo y al parecer sobrevivió. Así que el Skipper Yawoki tuvo que meterle tremendo screamer, y seguramente le dio una muerte dolorosa. Con este astro muerto pareciera que ya habían terminado. Sin embargo, un astro tremendo hace su aparición. Literalmente, un solo ataque de este tipo hace que todo el Team Camera salga volando. Incluso aparecen unos autos explotando épicamente. No sé de dónde salieron. Lo curioso es que en este momento vemos que a Camera Woman se le está quemando una nalga. Así es. Creo que el señor Booman daba a Hot en este capítulo. Esta apaga el fuego con sus propias manos, y haciendo referencia al plunger, le pide un 1 vs 1 al astro, que hace un momento los había aturdido a todos sin tanto problema. Y son igualitos. Pero por suerte, TV Woman, con un upgrade insano, llega antes de que estos dos se enfrenten, y evita otro suceso canónico. Por cierto, en esta parte volvemos a tener una escena explícita, en verdad. Ya la vi varias veces, obviamente por motivos académicos, ok. Miren, primero cuando TV Woman cae, pues se ven así. En este momento, TV Woman acerca su rodilla a una área sospechosa. Supongo que para apoyarse, y así poder tocarle una... Bubba, Camera Woman. Sí, creo que así no me van a vapear los de YouTube. Bubba. Ok, yo sé que los TV Men necesitan tocar al sujeto para poder teletransportarlo, pero no me esperaba que le tocara una Bubba, ¿saben? Es curioso. Aparte, también noté que ambas traen tacones. Así es. Hasta ahora no me había dado cuenta que, a pesar de estar en una guerra, seguían a la moda. Con estas escenas, creo que ya podemos confirmar que el señor Boom anda muy insano en septiembre. Por alguna razón, septiembre, no sé, este mes algo le hizo. Aunque es curioso, es que... Yo diría que el señor Boom debería evitar escenas como esta, si no quiere seguir llamando la atención de las granjas de contenido, que seguramente, después de ver esto, ya tienen un montón de material para seguir spameando, ¿saben? Es un poco contradictorio que no se aguante las ganas de hacer esto para evitar llamar la atención de esa gente, pero bueno. Supongo que era muy necesario. De vida o muerte. Después de esta tremenda escena artística, vemos a los papus. Les presenciaron todo esto, estando muy heridos. Pero vivos, ¿eh? Vivos. Ah, y miren, es el policía. Parece que aún puede sonreír. Ah, y creo que también está el musculoso. Supongo que sí presenció todo eso. Me pregunto qué habrá pensado. El Big TV Man llega a la acción. Este les dice que, ¿qué hacen aquí? Salgan. En su espalda es muy obvio notar que trae tremenda upgrade. Así es. La tenaza que tomaron de este Astro Toilet terminó siendo una upgrade para el Big TV Man Lizuriento. Este tampoco le hace mucho daño al Astro Toilet. Pero por suerte sí llegó alguien de su tamaño. Literalmente. El Titan TV llegó al rescate. Y aunque recibe algo de daño, logra acabar con este Astro. Curtándole la cabeza. Lo malo es que otro de estos llega. Este destruye una avioneta Skibidi. Esquive el ataque del Titan TV sin siquiera verlo. A este punto ya creo que tienen alguna tecnología. O no sé. Es que ni siquiera lo ven. Pero lo esquivan. Y bueno. Aquí no sé si quería infectarlo. Tive un parásito. O directamente arrancarle la cabeza al Titan TV. El Titan TV lo evitó usando sus cuchillas. Este Skibidi también es papeado. Y mientras no hay nadie más molestando. El Titan TV aprovecha para decirles a los cameramán. Que el Titan Camera no querría que murieran sin sentido. Que salgan mientras puedan. Se preocupa por ellos. Cómo me agrada el Titan TV. Tremendo. Es todo lo contrario a sus versiones chiquitas. Un tercer Astro Toilet llega a la acción. Este creo que es de los más fuertes. Puede usar la habilidad del glitcheado. Con esta logra hacer caer al Titan TV. Y lo ponen aprietos. Pero recuerdan al viejo cameraman con su enorme torreta. Que dije que podría matar titanes. Pues con ese arma. Le pega en toda la cara al Astro Skibidi. Para pues no sé. Creo que sí. Creo que ni siquiera le hizo un rasguño. Pero esta papeada no fue en vano. El Titan TV aprovechando la distracción. Se abalanzó al Astro Toilet. Y lo destruyó épicamente. Al quitarle la máscara. Vimos su cara. Creo que se parece un poco a Stick. Guau. Solo escuchar el sonido de esta escena es brutal. Supongo que después de todo. Quizás Stick no le caía tan bien al Sr. Rook. Por cierto. Las frases que soltó mientras terminaba con. El Astro Stick. Son muy interesantes. La primera frase que soltó el Titan TV es. No puedes matar a la muerte. La segunda es. Te mostraré cómo es que se mira el otro lado. Obviamente refiriéndose a pues. Estar muerto. Simplemente brutal. Y hay muchas teorías sobre fantasmas. Como para que tire tremendo diálogo. Que mencione la muerte de esa forma. No sé qué explicación le dará al Sr. Boom. Pero. Obviamente es algo que tiene que ver con el proceso. Para poder transformar un ser humano. En un TV Man. Speaker Man. O Cameraman. Para poder poner las mentes en esos cuerpos. Aunque no sé si sean cyborgs. Aún no he visto el proceso. Quiero ver cómo se creó un Cameraman. Para confirmarlo. Pero por ahora. Bueno. Nos quedamos con que el Titan TV. En algún momento. Se murió. Y lo trajeron de vuelta. Quizás en el momento en el que lo convirtieron en un titán. Él murió de alguna forma. Para luego volverse energía. Y así. Poder controlar todo ese mech enorme. Si ese fuera el caso. Significaría que los titanes no se pueden matar. Sino que. Su energía. Pues ahí seguirían vivos. Eso sería interesante. Luego de terminar con ese Skibidi. El Big. Dice otra frase. Que da mucho olor. Que genera más preguntas. Este le dice. Lo hiciste bien hermano pequeño. Y para complementar esto que dijo. El Elite TV Man. Llega. Y menciona que todos han sido teletransportados a la base. Y que deberían de salir de ahí. Añade. Big Bro. O sea. Hermano mayor. Así le dice al Titan TV. Si. Entonces. Como ambos lo llamaron hermano. Creo que podríamos decir que. Cuando estos tres eran humanos. Eran hermanos. Sería raro. Porque. Se supone que son científicos. Y que. Por ejemplo. Katy. Y no recuerdo como se llama el otro. El Plunger Emo. Solo eran científicos. Que trabajaban en Alpha Hills. Y pues desarrollaron toda esa tecnología. Entonces. Que sean hermanos. Científicos hermanos. Es un poco raro. Quizás se llamen así. Porque. Pelean juntos. O han tenido un pasado. O han tenido un pasado. No sé. Son muy cercanos. Pero que sean hermanos. Estorio. Porque. Seguramente da pie. Alguna teoría. De que. Camera Woman. Y el Plunger. También sean hermanos. Y no. No. Mejor no nos ponemos a hacer teorías. Voy a esperar. Un poquito más. Creo. No vaya a ser. Que sea una teoría. Demasiado ya. No le quiero dar ideas al señor Boom. Después de esto. Lo peor. Se hizo presente. Tres astro toilets. Grandes llegan. El Titán TV les dice. Tráiganme a alguien digno. Para pelear. Y justo ahí. Con música de Silent Hill. Pepito hace su aparición. Y le dice. Esta vez no vas a escapar. Simplemente. No debiste abrir la boca. Titán TV. ¿Qué hiciste? Viendo como los astros gigantes. Lo dejaron. Así. No me imagino. Lo que le puede hacer Pepito. Yo creo que la única forma de que sobreviva. Es de que use el TP de una vez. Ahí. A los G. A los G Toilet. Ya saben. Estrategia. Estrategia. Para que. De una vez se salve. Otra cosa que podría pasar. Es que el G Toilet. Upgradeado. Llegue al rescate. Junto al Titán Cámara. Y al Titán Speakerman. Todos. A detener a Pepito. Y así quizás el Titán TV. Se salve. Lamentablemente. Para averiguar. Lo que va a pasar. Tenemos que esperar como. Un mes. Sí. Lamentable. Lo sé. Pero. ¿Qué podemos hacer? Mientras salga Camerawoman. El señor Boom. Se va a tardar un poquito. En animar. En animar el siguiente episodio. O la parte 4. Aún no. Aún no sé si será. Hmm. Parte 4.